Los productos naturales son aquellos que usaron nuestras mamás y abuelitas para intentar sanar a la familia. Ya hace mucho tiempo que estos productos pueden llegar a nuestro sistema en forma de cápsulas o pastillas como estas aquí, por ejemplo. En Catskid Ovitamins tenemos productos para el corazón, la presión, la circulación, la impotencia, la diabetes, la menopausia, la artritis, el colesterol, la próstata. Ah, y por la memoria y muchas otras condiciones.